Hola, hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a este tu canal de YouTube. Si no me conoces aún, permíteme presentarme. Mi nombre es Camila Navarro y juntos tú y yo vamos a seguir camilando, pero hoy desde unos ejercicios que me han pedido ustedes mismos. ¿Cómo bajar ese abdomen bajo que tanta molestia nos da estéticamente? Pues hoy aquí en el canal vamos a estar trabajándolo con varios ejercicios. Así que ya prepárate que vamos juntas a comenzar estas rutinas. Sígueme Camilando. Y recuerda que estamos en este challenge 40 días para ver resultados súper increíbles en nuestro cuerpo. Si quieres participar en este challenge, los pasos a seguir son realmente muy fácil. Tienes que estar suscrito aquí en este canal. Además de eso, tener la campanita activada y hacer cada día durante 40 días todos los ejercicios que se encuentran aquí en el canal. Eso quiere decir que vas a coger un ejercicio diario y vas a realizarlo para poder ver cambios en tu cuerpo. Obviamente, si quieres mayor asesoramiento, puedes seguirme en mi página de Instagram donde les voy a estar dando diariamente tips de alimentación, motivación y ejercicio. Así que ya sabes, síganos en este challenge 40 días porque además tenemos un mega, mega sorteo que no te puedes perder. Tenemos muchísimos regalos, tú te lo mereces y quiero lo mejor para ti. Y agradecerte por este cambio que va a dar tu cuerpo porque tú te lo mereces. Y bueno, bueno mi gente linda, vamos a comenzar entrenando nuestro abdomen bajo. ¿Estás preparado? ¿Listo? Vamos a ponernos boca arriba y vamos a comenzar estirando una pierna y llevando la otra rodilla hacia el pecho. Vamos a cambiar. Vamos a intentar de mantener esta pierna bien estirada sin tocar el suelo y esta hacia el pecho. Vamos a cambiar. Perfecto. Trata de mantener toda tu espalda en el suelo. Es muy importante esto, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a cambiar. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, perfecto. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Uno, uno. Muy bien. Una bien estirada, la otra hacia el pecho. Aplica fuerte el abdomen. Vamos a apretar ese abdomen. Tú puedes. No pares. Sigue, sigue. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Vamos a llevar las dos manos dentro de nuestras piernas y vamos a subir. Apretar bien. Fuerte tu abdomen. Sube. Sube. Abre acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Regálame cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Vamos, no es el principio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No pares. Sigue. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Perfecto. Trece. Catorce. Quince. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pieza el suelo y de nuevo. Uno. Aprieta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tú puedes, tú puedes. Trece. Catorce. Vamos. Quince. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio de nuevo. Última ronda. Tú puedes. Sigue. Perfecto. Contrae bien fuerte el abdomen y recuerda que es muy importante que tu espalda se mantenga todo el tiempo en el suelo. Muy bien. También tus caderas. Por aquí tus manitas no pueden pasar. Eso. Vamos cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Última ronda de brazos que van delante. Uno. Dos. Tres. Aprieta fuerte. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Vamos. Diez. Nueve. Lo sientes. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uh. Uno. Y te vas a quedar. Vas a apretar bien fuerte tu abdomen. Vas a apretarlo lo más fuerte posible. Quédate. Quédate. Cinco. Cuatro. Contrae más fuerte. Tres. Dos. Uno. Uh. ¿Cómo lo sentiste? ¿A que sí lo sentiste? Muy bien. Vamos a ir ahora. Nuestro codo hacia nuestras rodillas. ¿Sí? Muy bien. Ven y uno, dos. En dos. Dos. Uno. Dos. 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 Suben dos. Dos. Vamos arriba. Dos. Dos. Vamos en dos. 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 Vamos en uno. Uno. Suelta el aire. Recuerda, es muy importante respirar cuando estás entrenando. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Tú puedes. Diez. No pares. Sigue, sigue. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Siéntelo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y te vas a quedar. Vas a quedar. Te vas a apretar más fuerte aún. Más fuerte. Más fuerte. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Tocá la rodilla. Dos. Quédate. Uno. Descanso. Lo lograste. Perfecto. Vamos a cambiar. Tres. Vamos bien. Dos. Sube. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Sube. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y uno. Uno. Dos. Aprieta aún más. Dos. Eso. Dos. Dos. Te estás haciendo perfecto. Dos. Dos. Nos vamos bien. Uno. Dos. Tres. Aprieta. Cuatro. Tóca tu rodilla. Tú puedes. Cinco. Seis. Contrae ese abdomen. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Tú puedes. Seis. Sigue. Sigue. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Balsa. ¿Cómo lo sientes? Lo sientes que te trabajas. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a estirar las dos piernas delante. Y vamos a hacer como una tijera. Vas a subir hacia arriba y hacia abajo. Vas a puestas las piernas. Y vas a sentir como trabaja increíblemente tu abdomen. Súper importante. Y esto tenemos que tener ojo. Si ves que tu espalda no se mantiene en el suelo, puedes poner tus manitas aquí. Debajo de tus caderas. ¿Sí? Es muy importante que mantengas tu espalda en el suelo. Muy importante para que no tengas dolores de espalda. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a estirar las piernas y vamos a hacer esas cruceras. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tú puedes. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Perfecto. Diez. Sigue. Once. Doce. Respira. Trece. Catorce. Quince. Cinco más. Tú puedes. No pares. No pares. Sigue. Dos. Uno. Pausa. Súper importante que siempre mantengas contra el abdomen. Vamos a cambiar de nuevo. Y uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y uno. Dos. Uno. Vamos. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Vamos en uno. Preparados. Y sube. Sube. Muy bien. Sube. También del estómago. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Tú puedes. Siete. Seis. Súper. Siete. Uy. Vamos. Tú puedes. Cuatro. Dos más. Uno. Pasa. Uh. Vamos a cambiar de pie. Uno. Dos. Uno. En dos. Contrae fuerte ese abdomen. Dos. Dos. Vamos. Dos. Dos. Vamos en dos. 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 Y dos. 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 Vamos en uno. Y suelta el aire. Suelta. Aprieta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Sube. Cinco. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Muy bien. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pausa. Vamos. A cambiar la bicicleta. Eso. Genial. Uh. Como si eres trabajando tu abdomen. Nueve. Eso. Aprieta bien fuerte. Bien fuerte. Bien fuerte. Más fuerte aún. Tú puedes. No pares. Sigue. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pausa. ¿Lo sientes? Vamos a cambiar. Vamos a hacer las tijeretas delante. Piernas estiradas. Vamos a poner las manitas aquí abajito. Importante que tus patas se queden tocando el suelo. ¿Sí? Piernas estiradas. Y vamos. Procedo. Eso. Más bajas las alas, más vas a estar trabajando el abdomen bajo. ¿Sí? Sigue. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Eso. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Tú puedes. Tú puedes. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansamos. Uh. ¿Lo sientes? Seguro que sí. Ok. Vamos a poner ahora una rodilla flexionada y la otra pierna la vamos a poner encima de la rodilla. Tratando de abrir la rodilla lo más posible. ¿Ok? Ok. Y vamos a intentar con nuestro codo tocar la rodilla. ¿Sí? Estamos. Cinco. Seis. Siete. Y tocamos. En dos. Subes. En dos. Regresas. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Vamos. En dos. Uno. Dos. Uno. Dos. En dos. Dos. Eso está perfecto. Dos. Dos. Muy bien. Dos. Dos. Muy bien. Vamos. Uno. Dos. Sube. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Listo. Vamos en uno. Y sube. 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 Perfecto. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pausa. Vamos a cambiar. Abrimos. En dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. En dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y uno. Dos. Uno. Dos. Vamos en dos. Contrae. Vamos en uno. 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 Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pausa. Genial. Genial. ¿Cómo vamos? Vamos a poner las manos debajo de nuestras caderas. Vamos a llevar las piernas. Semi flexionada. Vas a intentar tocar el suelo y vas a subir y vas a volver a bajar. Apriendo fuerte el ato. Eso. Perfecto. Uno. En dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Cinco más. Cinco. Perfecto. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Tres. Perfecto. Dos. Vamos en uno. Uno. Listo. Vamos a hacer un poco más radio. En uno. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Tú puedes. No pares. No pares. Te estoy mirando. Te estoy mirando. Eso. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Pausa. Eso está genial. Vamos a bajar nuestras manitos aquí y vamos a llevar las piernas hacia delante. Muy bien. Vas a subir y vas a bajar la pierna. Eso. Abre. Eso. Vas a sentir también como trabajan tus piernas. Eso. Tiene que doler. Tiene que doler para saber que está trabajando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pausa. Vamos. Sigue. Dijeré. Uno. Dos. Tres. Si no duele, es que no funcione. Tiene que doler. Tiene que doler. Cuatro. Cinco. Tú puedes. Seis. Siete. Perfecto. Ocho. Nueve. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pausa. Siete. Siete como también quedaron tus piernas. Cierto. Ok. Vamos a subir. Vamos a ponernos en esta posición. Sí. Aquí te sientes cómoda. Sí. Muy bien. Vamos a coger las piernas. Vamos a coger las piernas. Hacer el trepecho. Vamos a estirar. Eso. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio que no solo es para el abdomen, sino para todo el abdomen y es un ejercicio espectacular. Así que vamos a hacer la plancha. Intentamos dejar nuestra espalda estirada buscando una línea y vamos aquí a la otra. Contrae fuerte el abdomen. Sientes como trabaja. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos a pasar. Muy bien. Vas a tirar tu espalda. Perfecto. Respira. Muy bien. Vamos a repetir. Vamos adelante. Aprende el estómago. Espalda recta. Aprende el estómago. Aprende el ator. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pasa. Vamos hacia atrás. Vamos a tirar nuestra espalda. Eso está perfecto. Y bueno, bueno, mi gente linda. Por hoy ha sido todo. Yo te voy a esperar en un próximo videito para seguir juntos tú y yo caminando. Les mando un beso bien grande, de donde quiera que estés.